Y cantándome con tu sonrisa, imaginándome con mi camisa, revolviéndome con tus caricias Ay, qué dolor, me levantaste de su pintado, y me jure sin dirección Y me vendiste sola, solo jugaste contigo a la espalda tocadora Y me vendiste sola, mientras bailaba una herida sin que la goza Y me vendiste sola, solo jugaste contigo a la espalda tocadora Es que de ti, de ti, de los enamorados Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado Me dejaste de besarte de su pintado, y me jure sin dirección Y me vendiste sola, solo jugaste contigo a la espalda tocadora Y me vendiste sola, mientras bailaba una herida sin que la goza Y me vendiste sola, mientras bailaba una herida sin que la goza Y me vendiste sola, mente hermosa Y es que de mí, de ti, de ti, de ti se enamora